En la Comuna de Constitución se inauguró el Conjunto Habitacional Viento Sur, proyecto materializado a través del Programa de Integración Social y Reactivación Económica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual se trabajó en conjunto con la empresa Arauco y su plan de vivienda. Mucho feliz, sobre todo por nuestros niños, ya que nosotros, bueno, si bien es cierto, estábamos arrendando un departamento donde el espacio era mucho más reducido, y aquí esto es para ellos, donde hay juegos, donde pueden divertirse, pueden hacer muchas cosas para nosotros. La verdad es que estamos bastante felices con mi familia, gracias a Dios hoy día por fin podemos tener nuestra vivienda propia, así que la verdad muy contentos, nos sentimos muy bendecidos y felices de vivir en esta población que se ve tan bonita, y así que nada, a cuidarla, a conocer a nuestros vecinos y poder llevarnos bien. Así que muy contenta. Felicidades, gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Es un diseño muy funcional, muy adecuado, agradecer a la empresa Arauco, por la disposición hacia sus trabajadores y a la gente que se ha integrado socialmente también a esta vivienda, y que es uno de los pilares del presidente Piñera, establecer esta integración social, esta capacidad de poder convivir todos los chilenos en un mismo lugar. Proyecto que se encuentra colindante al conjunto habitacional Villa Verde, y que permitirá dar respuesta habitacional con casas de dos pisos de 59 metros cuadrados, ampliable hasta los 88, lugar que destaca la materialidad de su construcción en madera, con aislación térmica y acústica. Proyecto que considera tres plazas con juegos para niños, árboles y paisajismo, vías peatonales, multicancha e iluminación exterior. Vamos a seguir en busca de buscar nuevos terrenos, y que bueno que la empresa diga que ya hay una tercera etapa en proyección, porque eso sin duda es un alivio para muchas familias. Así que tengo que ver cómo va a funcionar la ciudad, ahora con 184 nuevas familias en este sector, que sin duda es un sector congestionado, pero que vamos a ver cómo funciona, además pensando en que viene el hospital en este mismo sector. Pero un desafío bonito, un día feliz, y que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible cómo traducir en calidad de vida a todas estas familias que están acá. Alianza entre el sector público y privado, que arrojó buenos dividendos en este proyecto, ello luego que se consideró la construcción de una nueva calle de acceso al sector, con una longitud de 800 metros, mejorando la conectividad de barrios como Chacarilla, Villa Verde, Villa Copihue y Viento Sur, con el resto de la ciudad. Bueno, este proyecto forma parte de nuestro programa de vivienda, que estamos desarrollando en cuatro regiones de Chile, que busca entregar solución habitacional en aquellos lugares donde el mercado no funciona de buena forma. Nosotros tenemos la experiencia de haber desarrollado estos proyectos, y por lo tanto estamos haciendo un aporte importante a 384 familias de la región, con un barrio, con viviendas de calidad en madera, y haciendo una contribución sustantiva al desarrollo de la región del Maule, y especialmente de la Comuna de Constitución. Y toda apertura de la nueva calle construida para los accesos y conectividad del conjunto habitacional Viento Sur, donde participaron autoridades regionales, locales, dando por inaugurado esta nueva vía.